Otro de los temas que traemos aquí en el repertorio del Río de Tus Zapatos, compas, ¡ay! Dile que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña, no temas Sé que te comen las uñas y le dan mil vueltas No es lo que esperabas, ¿por qué no me cuentas? Es un mentiroso ¿Quién te ha confundido? Que solo al principio Era divertido Ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tus zapatos En tan pocos días No puedes amarlo No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estará contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos Y así suena Y así suena José Gómez Chiquitita Puro favorito musicista Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comen las uñas Y le dan mil vueltas No es lo que esperabas ¿Por qué no me cuentas? Si es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchara el ruido Que harán tus zapatos Y en tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estará contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos Que harán tus zapatos No te necesito No te necesito